Hola y bienvenidos fans del VEGAM, saludos de todos, estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, episodio 10, continuando justo donde lo dejamos, tenemos que llevar al último héroe al lugar que le corresponde, así que... Vamos para allá, vale, hay que, supongo que quitar esto... Vale, o sea, esta va a ser más fácil, bueno, nada, en el episodio, derrotamos a... bueno, estamos derrotando a Medusa, supongo que la Medusa verdadera aparecerá al final, pero bueno, Medusa es bastante facililla, dentro de lo que cabe. Así que nada, estamos en la mente de Atenea, terminando de descubrir sus... sus movidas tochas. Oye, ¿y esto? ¿Por qué no puedo simplemente quitarlo y ya está? O sea, porque se tiene que quedar en un sitio concreto, supongo que para que no desaparezca, ¿no? Bueno. Claro, porque como están estas movidas aquí atrás... Vale, hay que dejarlo, supongo que esto aquí... Jolín, qué mala fe... Claro, es que volverá a aparecer ahí... En todo el medio... Es que esta parte es de madera... ¿Y dónde dejo yo esta parte? Ah, no puedo saltar... Está bien usado el puzzle este, ¿sabes? Pero yo qué sé... Aquí... No se caerá, a lo mejor... Yo creo que se va a estampar esto... ¡Ay! Era predecible... Era fácil de ver... Vale, y si... Pero vamos a warrear tremendo... Ah, no creo que se pueda... Tienes que intentar quitarlo... Ah, vale, puede ser ahí... Vale, ahí parece un buen sitio en realidad... Porque aguantará, ¿no? Entiendo que el cable aquí aguanta... Si lo dejamos aquí... El cable debería aguantar... ¡Olé! Volto BN... Vale, seguímonos curándonos con Neósforo... Lo cual está absurdamente roto... Pero bueno... Uno por ahí... O sea, me parece muy roto, ¿eh? Que cada impacto te cure uno... Básicamente... Puedes curar... En combate te puedes curar... Cada vez que tengas un poco de energía... ¿He cometido algún error? No... Son los demás los que se equivocan... Bien... Vamos a hacerlo como el juego quiere... Ah, puedo saltar... Ah... Pero no puedo hacer salto doble... Puedo hacer un salto... Pero no salto doble... Ah... ¿Se ha quedado eso bien puesto? Ah, no... Vale... Supongo que esto tendrá que ir aquí... Pero aquí me molesta... Bueno, tampoco me molesta... No me molesta tanto en realidad... Ah, vale... Pero esto ahora lo podemos coger... Y lo podemos dejar ahí... Vale... Vale... Me imagino que es lo que pretende... Pero puedo hacer esto, ¿no? Quiero decir... Creo que pretendía... Que hiciera algo por ahí... Pero... Da igual, ¿no? Aquí quiere que me dé un volteo... Bueno, fácil... Lo difícil era el otro... El de allí... Creo que este no pretendía que lo dejara aquí, ¿eh? Pero... Pero bueno, bien me parece... Ya vemos que este juego... Lo divertido en realidad es trampearlo... Es ver cómo... Cómo lo que pretende que hagas... Cómo lo que pretende que hagas... No sale exactamente así... Hay una curación ahí... Creidilla se lo tenía, ¿eh? Vale... Última medusa, entiendo, ¿no? Estamos contigo, Atenea... No hace falta que estés sola... Jaremos frente a Tifón... En el mundo... No podré estar frente a la puerta... Tienes razón... Yo sola no tengo nada que hacer... Pero juntos... Juntos somos más fuertes... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, se echó de piedra! ¡Uh! 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 ¡Uff! Pero veo que no va a haber más bosses Que va a ser este y ya está No te pagas de piedra ¡Oh! Se fue ¿Ya está? Ah, pues sí, ya se ha muerto del todo Vale, ¿me quedan cofres? Ahí hay uno No lo había visto Pues muy bien, tú Junín, no me queda estamina Verdaderamente necesito una sesión de juego de fuera de cámaras, ¿eh? Pero es que no será el caso, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Vale, me salvé Rayo de Zeus Vale, ahora sí que ya no hay más cofres, ¿no? No, porque son rayos en el cielo Vale Pues lo que quede Bastante mierdecilla Medusa Porque te enfrentas allá cuatro veces y es muy débil todas No es como la otra que era un combate y era el jodido, pero bueno Vamos a volver tamaño persona Bien, voy a coger mi... ¡Ay, he fallado! ¿Qué haré ahora sin ese cristalito? ¿Qué será de mí? Sin un cristalito más Vale ¡Oh! ¿Se ha quedado abierto? Ah, no Porque a 25 metros es un cofre Ah, pero está para abajo A ver Un cofre aquí abajo ¿Pero qué? No, o sea, aquí ¡Ajá! Estos ni siquiera andan de verdad nada, ¿eh? Porque Ya ves tú Tres de ámbar Es lo más valioso ¿Dónde está esta buena señora? Aquí, ¿no? Es verdad Se había ido aquí Ahí está, es la mierda ¡Ay, qué pereza! No quiero ver esto, por favor De verdad que no, ¿eh? No me interesa nada de eso No quiero verlos Ni un poquito ¿Sabes lo preciosa que estarías Si te apartaras el pelo de la cara? Esta forma es temporal Aprodita Es solo que Si quieres que te tomen en serio Tienes que dar una imagen en serio La imagen no hace eso Es la mente Claro ¿Claro? ¿Claro? Paso Otra que va a ser una egocéntrica A partir de ahora Se queda ahí Esto lo vimos con Afrodita, ¿no? ¿Verdad? A Afrodita Ahora la pusimos en los Se lo dimos al árbol No le haga la pelota a los dioses Siempre me parece que hace Para llevar el casco por encima No se lo llega a poner Por X motivo Hoy es la misma actriz de doblaje Perdón Perdón Ya estamos otra vez Ella siempre tiene algo que decir Vaya, Atenea Es genial tenerte de vuelta Pero a lo mejor Ya A lo mejor tengo que ser Más juiciosa a la hora de emitir juicios Sabes que te admiro de verdad Eres crítica Pero también sabia La mayor parte del tiempo Gracias, Fénix Todos juntos Iniciaremos un nuevo Y juicioso plan Pero, ehm Podemos darle un buen puñetazo a Tifón ¿Verdad? Fénix había aprendido Que ser crítica Sentenciosa E incluso cabezota No era siempre un defecto Más allá De darte la seguridad necesaria Para rechazar un mal consejo Debería haber escuchado A Atenea más a menudo En vez de tratar de llevar siempre la razón ¿Será que el gran Zeus No es siempre infalible? Ole Hostia, no tengo ninguna nocturna, tú Arco de tiro fijo Fabuloso 13 años con disparos Con arco de resistencia llena Es que eso no es lo mismo Y a decir Mis sentencias son bastante buenas ¿Serás? Me tienes encadenado a una roca Y un águila me picotea el hígado a diario Lo sé Atenea te da otra misión o algo No Es que era como la otra Así que me dio Lo de matar a las bestias No sé por esta A ver qué A ver qué hay Vale, es aquí Mira, ahora todos son Ahora todos han subido de nivel Suben de nivel allá donde O sea, independientemente de la zona Suben de nivel Que básicamente es que sube el daño O sea Quizá no debería haber saltado Va a ser un super pájaro ¿Verdad? Bueno, aquí podemos ir a Ares ¿Verdad? Aquí podemos ir a Ares Vamos a Efecto Hacemos la vuelta al revés Ah, es una piedra ¿En serio? ¿Todavía me siguen? Y decía yo ¡Judir! Te juro que no esperaba Que todavía quedaran de estos Ah, lo mismo no llego, eh No me queda esta mina A ver si que llego, sí Hay bastante Si la gestionamos bien Es que tela, eh Debo decir que pese a todo esto Al final es un poco satisfactorio No cogerlo Pero solamente hacer el El papapapapa A mil tres, tío Ah, vale, vale No Y se puede ir de ahí Si quiero Va a ser un super pájaro ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿A 73 metros? Están aquí El tifón envileció al león de Nemea Después de que el bruto de Heracles Lo desollara El león de Nemea ¿Sabes que como Heracles No conseguía matarlo Lo tuvo que estrangular? No me sorprende Lo de soltar a la bestia Para aterrorizar mortales Fue cosa de Hera Me encanta cuando se pone así ¡Ah! No sabía que era estrangulándolo Pensaba que Que lo del león de Nemea Había sido ¡Oh! Mira, te has puesto delante Ah, no Había sido como aburriéndolo O sea, le había aburrido Hasta que el león Abrió la boca Y cuando el león hizo como Ahí le reventó Perdón No Lo has hecho bastante bien No hay nada ahí Qué raro Qué agobio Vale León muerto Ah, bueno Para mi muerto Para mi huerto Qué coño digo Ah, me queda una Estamos ahí para allá Ya que estamos Ya que está ahí cerca Vamos a matar a la última De estas bestias Y a ver qué pasa En algún momento Te liberan algo Que te diga Todas las cosas Que te faltan Eso no pasa A lo mejor Al final del juego Es como las semillas Colo Aquí te comes una mierda ¿Has reconocido a Calisto Zeus? Era una mujer Muy animada Qué pena que era La convirtiese en oso Ah Sí Aunque más penada Que fueses tú El que trató De llevársela Al huerto Haciéndote pasar Por Artemisa No sé Qué tiene de malo Lanzar unas flechas Cómo iba yo A saber Que era Se enteraría Pues siempre Se entera Siempre Se entera Ojo Qué paliza Esta era Era una señora Antes ¿Verdad? Había derrotado A todas las bestias Mitológicas Afrodita De Osforo Del compañerismo A ti como Fortuna No cancela Capa de Osforo Uh Qué bueno Es que Jolín No hay duda De cuál Me voy a dejar El resto del juego Quiero decir Es que no hay Ninguna duda Ah, la moto ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo misma Esas criaturas Eran horrendas Pero Su pelaje Era exquisito No me habrás pedido Que las mates Solo para hacerte Un abrigo ¿Verdad? Desde luego Que no ¿Por quién me tomas? Herme Toma esto Fénix Ole Ah, digo Lo mismo Pensaba Esta ya estaba hecha Uh Tenemos todos Los gorritos De Laurel Y esta me da algo ¿Qué se siente? No sé Bien Ya tienes un plan Claro Durante la guerra Con Tifondi Pero cuando estaba A punto de lograrlo Aprovechando mi pequeño tamaño Ozomena me enganchó No volverá a meterse con ¿De verdad? Desde luego Técnicamente Divina Pues en marcha Y si no estoy de acuerdo ¿Quién merecerlo? Tendrías que ser mejor Que Heracles Odiseo Atala ¿Qué pasaría si lo sup... Dime Yo te... Una estatua Bueno Pues En el caso Estoy leyendo así Rápido Ozo mala Vaya Sí Me parece que vamos a poder Confiar en Atenea Menos mal Se me olvida siempre En que se ha convertido Tus consejos Son algo Por favor Si quisieras ¿Cómo? He dicho que si quisieras Ser viviente Estaríamos LOL Vale, no hay más misiones Bueno, la de Ozomala Esta ¿Cuál es? Ozomala Las mismas alpidas Tendrías a buscar Atenea ¿Cómo coño Se llega hasta allá? Desde aquí Supongo Ah, ya iremos Otro día Eh... Vamos a ir a por Efesto ¿Qué te parece? Efesto, Efesto, Efesto Desde aquí Hasta allá O realmente Desde... Desde aquí Desde ahí Está más cerca No sé que haya un... Que sea un muro Eso que me ha parecido Ver en el mapa Desde aquí Está más cerca Y aquí está Pi, 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 pi Pi, pi, pi Vale, y esto Quiero pillarlo ya Siempre que estoy Viniendo aquí Hay que intentar Ver cómo Porque no hay Manera fácil De subir ¿Sabes? Quiero decir No se ve Una zona En la que No se ve No se ve ¿Qué hay que hacer Esto es cuando se ponga Cuando esté todo Iluminado Se abre la puerta Esta A ver, el problema Es Yo intento subir aquí Pero hay un escalón Que no puedo A lo mejor así A lo mejor así ¡Ay! Yo creo que se puede O no, no lo sé A lo mejor podemos ir De una en una No, es que Debería ser desde aquí Ah, pero no llegas O sea, no se agarra A donde tiene que agarrarse No, ahí no se agarra Sí, pero vamos a estar En las mismas Que sé Si no consigo llegar Aquí arriba No hay nada No hay tutía No hay nada cerca, ¿no? Es que Creo que aún me falta Un salto Creo que aún se puede Hacer un salto más En plan Un triple salto Algo similar Pero bueno Vamos a Efesto La idea de Atenea De uncir bueyes Para arar Permitía prosperar A las granjas El suelo era fértil Y los cultivos abundantes Esto está aquí abajo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Ha sido fácil El verdadero sigilo Es ese Es ponértelo De que cuando haces Un sigilo Sigues invisible Pues hace una Una build De sigilo Para lo poco Que valga Algo vale Me está siguiendo Un ejército Bien les va Qué pena haber tenido De gastar una Forjadores Forjadores Esto es lo de Bédalo ¡Ah! 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 Siempre Perdón por el mareo Perdón por el mareo ¿Qué dices? No jodas ¡Ah! 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 Bueno Y aún así Habrá cosas Hembrosía ahí arriba Hostia ¿En serio? Esta no la he visto Parece que no A ver Afloiter Era un árbol Efesto Era un O sea Atenea Un Una niña Efesto Va a ser Un animal Ya verás No Ares Va a ser Un animal ¡Uh! Con perdón ¡Ay! ¡Mierda! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 Ay, que no llego No Pues no puedo usar el pájaro Que baby lucha ¿Hacemos la de vuelo? No sé si tendré energía suficiente Que yo he hecho muy poca de las modias esas ¡Uh! ¿Pero y este men? ¡Ah! ¡Woo! ¡Meggy will go! ¡Meggy will go! ¿Los otros han muerto? Hostia, han muerto Definitivamente han muerto ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Llegué! Dos óvolos ¡Qué triste! Siempre igual Me gusta lo de los Warforged Estos que hay por aquí Un poco salió de la nada, ¿sabes? Ahora hay que matar a esta gente Sí, mucha gente Ay, me sale, le daba ¡Uy! Me sale, le daba Está guapo lo del rayo este ¡No! ¡Ay! Dos óvolos ¡Hay tychis! ¡Birower! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Vamos! Bien hecho Ah, ya está, voy a matarlos Uh, resplandor de Helios A Bore Entonces se ha ido con el remate de golpe poderoso Y te hinta el mejor de combo No sé qué remate es ese Ah, es que esto está tu próximo guapo, tío Vamos a... ¿La personalizamos? Voy a ponerle este Está guapo Esto es otro yelmo Ah, pues este ya lo tenemos Ah, que no era este Ah, no siquiera Este es otro A mí me pasa Me flipa que la mejor armadura sea la básica, eh La de que te da más dos al... A ver... ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Mal calculado, mal calculado Eso es un este de vuelo Tiene toda la pinta ¡Oh! ¡Date! ¡Oy! ¡Jolín! ¡No está el otro! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Fácil! ¡Fácilísimo! ¡Hostia! ¡Y eso es nuevo! ¡Es un Warforger! ¡Ahora sí! ¡Fácilísimo! 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 No llego No llego Quiero decir, sí que llego Pero con cuidado Me imagino que habrá que tirar eso ahí A lo mejor no, eh Ah, pues sí ¿Que se activa? No me parece que se active nada ¿Y no hay otro pebetero de estos? Ah, no, pero esto se rompe Ahí está el pebetero Me encanta la palabra Pebetero Jolín Uh Lástima que sea exactamente lo mismo Oh, espera ¿Esto es una marca o algo? No, no No parece Vale, vamos a la estatua ya Sobre todo Esta de jugar Para poder hacer Pociones de estamina Tú me lo comió Me lo se fundió todo Monturas Que cosa más irrelevante A los pies de la gran estatua Había un yunque Que aunque no fuese Algo hermoso en sí Era donde nacían Las cosas Este era el marido de Afrodita Cuando la recatemos Van a empezar a decirse de todo Y allí estaban las tenazas de Hefesto Que metía En fuegos abrasadores Y aguas gélidas Perdón Solo en esos extremos Podían perfeccionarse Sus creaciones ¿Qué? Venga, ya paro No voy a seguir criticando Pero es que Míralo bien No hay por dónde cogerlo Es un auténtico ¿Has terminado? No entiendo Sí Sí Zeus, no entiendo Qué humor de boomer me traes No entiendo De verdad que no, eh Zeus boomer Pero Solo mientras haga gracia Por favor Hay una Cosita que brilla No hemos visto Ah, pues sí Sí lo hemos visto, sí No te vaya la cabeza Tienes que ser lo alto del martillo Por fin Después de mucho escalar Fénix alcanzó el martillo de Hefesto Perdón, perdón Ya paro Zeus, por favor Quiero decir Basta Ah, tierra forja Con todos sus talleres Sus picos imponentes ¿Me vas a hacer una visita guiada o algo así? Las vetustas creaciones Arruinadas por el insaciable apetito de destrucción de Tifón Allí había alguien vivo Trabajando Y en apariencia feliz Entonces no es Hefesto Ese cobarde y llorica no ha sonreído ni un solo día en su vida Es que Es que no has entendido nada de esta historia Las cosas han cambiado Olé Ay, mía, cuántas cosas ¿Esto es lo de Dalo? No Le he dado un par de dioses Esta es la movida del DLC, ¿no? Esto será un DLC Seguro Uy Es una foto de mierda Como esto, ¿no? Esto es un DLC chorrada Y esto también Lo que tienen así el logo S Es un DLC chorrada Esto no O sí Puede ser Porque son tres DLCs Así que es bastante probable que eso en realidad también lo sea No Vale Pues nada Próximamente haremos El resto de cosas Y seguiré Dándole A la matraca A este juego Vale Nada más Nos vemos hasta la próxima Adiós ¿Qué?